Música Estamos lanzando el nuevo lineal 2024 de los televisores Samsung impulsados con inteligencia artificial, Samsung AITV Tenemos un portafolio bastante amplio Estamos presentando nuestras pantallas 8K, Neo QLED 8K, nuestras pantallas 4K, todos los Neo QLED 4K Y también nuestro televisor OLED, este año con pantalla mate ante reflejos Y una de las principales novedades del evento en temas de audio ha sido el Music Frame El cual se basa un poco en el diseño de Frame, que es uno de nuestros televisores Lifestyle Que hace cuenta como si fuera un cuadro, pero es un complemento de audio Lo podemos conectar directamente con el televisor o lo podemos utilizar como un parlante independiente con el teléfono Podemos escuchar música o podemos incluso sincronizarlo con el televisor a través de nuestra tecnología Q-Symphony Para que se utilicen tanto los parlantes del televisor como el Music Frame Así le damos una experiencia muy completa de audio e imagen para nuestros consumidores El televisor Neo QLED 8K es que a través del procesador que hace mucho poco en inteligencia artificial Podemos rescalar el contenido de una manera espectacular Podemos ver contenidos antiguos, videos de nuestros cuando éramos niños de repente O series antiguas, películas antiguas El televisor con inteligencia artificial reconoce la fuente y la mejora Optimiza la imagen para que el resultado sea un contenido sin precedentes Lo pueden encontrar fácilmente visitando samsung.com Van a encontrar algunas ofertas, van a encontrar también algunos combos que estamos lanzando por preventa Así que dense una vuelta por samsung.com y conozcan un poquito más de lo que estamos presentando este año en televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!